¿Qué es la educación artística? Estamos dando inicio aquí en la región de Magallanes con distintas actividades a la Semana de la Educación Artística, un hito relevante no solo en nuestro país sino que también a nivel internacional y que nos invita a poder fortalecer el área de la educación artística y la vinculación que tenemos con los establecimientos educacionales y en particular con aquellos que trabajan en primera infancia, entendiendo la relevancia por supuesto que tiene para el aprendizaje no solo de los niños y de las niñas sino que también entendiendo que muchas veces son ellos el primer canal de comunicación con sus pares y con sus padres también. Entonces es importante poder partir por esta línea de trabajo. Nosotros llevamos un tiempo trabajando con arte y educación, llevando algunos proyectos dentro de aulas, trabajando en conjunto con docentes y todas las veces estamos más convencidos del aporte que realizan las artes dentro de nuestra educación y continuar probando, continuar explorando cómo estas disciplinas pueden aportar a una educación más integral es a lo que nosotros apuntamos. Todos los aprendizajes que nos enseñaron ayer y todo lo que vimos hoy día nosotros lo estamos aplicando porque nuestro jardín aparte es ambientalista y nosotros siempre estamos trabajando con el reciclaje, estar ocupando el material para poder elaborar nuevas, darle otra utilidad. Y los niños están muy ambientados, tanto los niños como la familia. Que todo esto fue muy ratificante para nosotros y los niños estaban muy contentos. Finalmente la ciencia es cómo abordar el conocimiento, cómo generar conocimiento. Y la cultura nos ayuda muchísimo para difundir los resultados principalmente de las actividades científicas. Y nada mejor que partir con los niños y con la primera fase. ¡Gracias! ¡Gracias!